Mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. En YouTube puse un video que se llama La Cruel Mentira, donde explico que realmente no me sucedió nada, gracias a Dios. Mucho porque la gente piensa en otras cosas y perjudica además en mi carrera. Mucha gente comenta, no, pero para qué Roberto, si Roberto no puede ni caminar y este tipo de cosas que son fuertes. Es un trabajo. Si se da el escenario, a lo mejor me enseñó el señor también. Claro, claro, claro. Y que se vean ahí, claro, que se vean, estoy brincando y cantando y todo. Señor, supongo que esta noticia también a su gente cercana de repente también la, pues, la movió, la alarmó. ¿Cómo no? Yo casi iba a llorar, pero no, el día que pasó esto, me llevaron llamadas, entre todo yo soy de Sinaloa. Y gente de por allá, mi familia, mis amigos, mis parientes, todos, pues, alarmados, ¿no? Diciendo, oye, qué cosa, esto es cierto, porque se hizo todo un rollo, ¿no? Todo un rollo. Pero afortunadamente estamos bien, gracias a Dios. El señor Romón salió porque parece que sí lo vieron en un hospital. ¿Sí fue a ver usted a un doctor o algo en un hospital o es una mentira? Un chequeo. Sí, sí, pero eso tiene que ver, realmente, normal exactamente, ¿no? Gracias a Dios, me felicitaron. Es que yo siempre he sido muy deportista, siempre he jugado todo, jugué mucho fútbol, tenis, front tenis.